La escalinata de la Plaza del Grano, o de los bueyes, es uno de esos rincones benaventanos en los que parece que el tiempo se ha detenido. Ajena al avance imparable de las nuevas construcciones e indultada, de momento, por la vorágine urbanística, su estampa se ha mantenido prácticamente inalterada durante varias generaciones. Se extiende de arriba a abajo, en forma de abanico, siendo más estrecha en la parte superior y más ancha en la inferior. Consta de trece escalones y se concibió como una forma de salvar el notable desnivel, de varios metros, existente entre la Plaza del Grano y la cuesta de la calle de la Encomienda. La irregularidad y el desgaste de los peldaños evidencian la antigüedad de su fábrica y el uso habitual para el tránsito de los viandantes. Completa la escalera un muro de piedra que recorre y protege este terraplén, haciendo las veces de parapeto o pretil. El muro evidencia varias fases constructivas, con una parte más antigua en las hiladas inferiores y piedra reaprovechada en las superiores. Se utilizaron para ello sillares de diversa factura y calidad. Entre algunos vecinos esta construcción ha sido conocida tradicionalmente como la Barbacana. En el vocabulario de las fortificaciones la Barbacana es la obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas, cabezas de puente, etc. Pero otra de sus acepciones es la de muro bajo con que se suelen rodear las plazuelas que algunas iglesias tienen alrededor de ellas o delante de alguna de sus puertas. Resulta difícil conocer la configuración antigua de todo el espacio situado entre la Plaza del Grano y las iglesias de San Nicolás y San Juan del Mercado. La construcción de la actual Plaza Mayor y el edificio del Ayuntamiento debieron variar la ordenación urbana de toda esta área. Parece que los mercados y las ferias se celebraban en esta zona desde época medieval, diferenciando la parte baja, conocida como mercado o mercado del ganado o plaza de los bueyes, y la parte alta, también conocida como mercado, dedicada a otras mercadurías. La escalinata servía como nexo de unión entre ambos espacios. A mediados del siglo XIX, en el diccionario de Madoz, se consigna la construcción de una hermosa casa de ayuntamiento, en la Plaza Mayor, o sea del mercado, con vistas a la de los bueyes. En el nuevo edificio se incluyó un arco para permitir la comunicación entre ambas plazas. La Plaza Mayor, o del mercado, era un cuadro casi perfecto de 80 a 90 pasos, con soportales embaldosados, mientras que la Plaza de los Bueyes, o del grano, era muy espaciosa, pendiente e irregular, en la que se ven 20 casas con soportales en los tres ángulos del norte, sur y oeste. La Plaza Mayor, o del mercado, era un cuadro casi perfecto de 80 a 90 pasos, con soportales en los tres ángulos del norte,